Muy buenas tardes, noches a todos los espectadores de DPS Televisión. Bienvenidos a aquellas personas que nos ven a través del canal internacional y por supuesto a los que nos ven desde España. Oye, yo estoy aquí, ustedes sabrán por qué. Bueno, gracias a unos compañeros de profesión que estoy haciendo prácticas con ellos, Juan Carlos Mateo y María Doménica, pues ellos me han invitado a esta gala tan especial para la ONCE y su fundación, porque hoy se homenajean a personas que llevan toda la vida en la ONCE durante 25 años. Y bueno, hoy os vamos a ofrecer un pequeño playlist, un pequeño reportaje para los informativos de PONDN para Misión de DPS sobre cómo va transcurriendo esta gala que posteriormente retransmitirá esta casa. Un abrazo a todos. Los premios ONCE por 25 y 35 años de trayectoria a los trabajadores de la sede de Santa Cruz de Tenerife se entregaron el pasado viernes 20 de mayo en el Salón de Actos. Un acto que estuvo presentado por María Doménec y Juan Carlos Mateo, cargado de emociones y risas entre el público asistente. Para empezar el acto, Juan Carlos Mateo se convertía en el hombre femenile para recordar acontecimientos acorde con las fechas del homenaje, desde 1980 hasta la actualidad. Para el acontecimiento, ¿qué día fue? ¿y qué año fue? Y él te pide unos segundos, pero enseguida lo recuerda. Exagerado. Si no es así, enseguida lo recuerda y se lo sabe. Porque por ejemplo, Juan Carlos, si yo le digo, ¿qué sucedió en el año 1980? ¿Tú qué me decís? En 1980, pues pasaron muchas cosas en ese año evidentemente. Una de ellas puede ser que la princesa Victoria de Suecia fue designada como tal, después de acabar con esa línea sucesoria, entre comillas, machista, que existía en aquella época. Cada homenajeado recibía una placa y una medalla conmemorativa en honor al homenaje. Las personas importantes eran las siguientes. Juan Rojas Martín, que lleva 35 años trabajando, Candelar y Alonso Luis, ambos 35 años trabajando, y María González Indias, 25 años trabajando en la ONCE. Hay gente que no ve bien, porque ellos han sido los de guapo y esas cosas. Estamos en la ONCE. Ya te digo yo que no, que es de justicia lo que dan. Juan, me han dicho que me encanta la velocidad y que incluso has tenido la oportunidad de conocer ese mundo por dentro, en la escudería Ferrari, nada más y nada menos. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, es una historia divertida, una experiencia más, de las muchas que puede vivir uno a la hora de su vida. Y en la vida hay que vivir deprisa o despacio, con velocidad o despacito. La experiencia gracia cuando la voz nos decía de que podemos tener una noción exacta de tiempo. La experiencia gracia cuando la voz nos decía de que podemos tener una noción exacta de tiempo. Sí, sí, sí. A ver, me ven. A ver, los ojos, Juan. ¡Joder! Porque estaba aquí diciendo los ojos. Me acompañó lo que antiguamente todos conocíamos como el instinto. Ahora son historias comerciales. Ahora son historias comerciales. Y la verdad es que siempre los familiares son divertidos. Muchísimas gracias. cuando había reuniones y todo eso, y siempre nosotros, pues, nos gustaban, me gustaban, siempre me daban consejos, y a mí me gustaba mucho, y también me gustaba mucho Damián. La once, ya está llegando, vamos a buscar de la venta, si quieres ponerte de pie, para que continúe con todos los momentos. En los intermedios del evento llegaba la actuación de Fabiola Socas, una cantante reconocida en el archipiélago canario. Como momentos anecdóticos de la velada, una espontánea actriz irrumpía la sala, y no pararon de escucharse carcajadas. También hemos tenido un ratito de mariachi. Y como no, nos hemos acercado al camerino, para saber cómo se han sentido los presentadores. Los presentadores aquí, no sé lo emocionados que estarán. Bueno, aquí está María Domènech y Juan Carlos Mateo. Bueno, la sorpresa ha sido bastante emocionante, ¿no? Con los mariachis. Con los mariachis. Bueno, ya estábamos todo el día. Bueno, Dani, ¿qué balance hacemos de la noche? Bueno, pues ha sido impresionante. Gracias por invitarme, queridos compañeros. Hacemos buena pareja profesional, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, llegan ahora. Bueno, es impresionante porque hemos visto que ha entrado el mariachi de repente, ¿no? ¡Ah, bonito! Una sorpresa. Sí, una sorpresa. Y bueno, para los que nos vayan en DPS Televisión, ¿alguna cosita? Pues nada, decirles a los amigos de DPS Televisión que tienen al mejor presentador y director del canal, que es Daniel Sanfiel. Y una gran persona. Y una gran persona y que es un lujo entrar con Dani en su canal. Y para terminar, no pudo faltar un selfie con todo el público de pie y los presentadores. Hasta el año que viene, Premios 11.